Este es Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, 364 días de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. Hoy día festivo, lunes festivo, perdón, martes festivo de 1 de mayo de 2018. Martes 1 de mayo de 2018, día número 364 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. 364 días de operación de este cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia y esperemos pues que no pase nada, que no sea la borrasca esta del 1 de mayo en esta lluvia porque pues se ha intensificado la lluvia acá en Siloé en el día número 364 de la operación de este cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. Gracias.